Somos buscadores, buscamos soluciones, porque la vida es eso, la vida es una sucesión continua de problemas o circunstancias adversas y tenemos la capacidad de superarlas, obviamente, porque somos magos, tenemos la capacidad de hacerlo, pero a veces no creemos lo suficiente, no confiamos en la magia, nos falta la energía, el empuje, y para eso hay que contar con profesionales, como es el caso de Carlos Real, nuestro evidente, y Baulao en Santería. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, como semana tras semana. Buscamos soluciones hoy y proparemos la solución con las siete potencias, Carlos. Con las siete potencias africanas. Todo el mundo ya me ha oído hablar infinitas veces de ellas, pero voy a hablar otra vez de nuevo. Las siete potencias africanas son las que rodean a Olofio o Cristo, son los protectores de él, son siete, y eso, batalá, eleguá, ogún, ocho, sí, está también ochún, yemayá y, como no, chango. Bueno, la solución es facilísima, es decir, el ritual que propongo, que tanto me habéis pedido, es simplemente vamos a hacer café negro. Cuando digo café negro, quiero decir café con cafetera italiana y bastante apretado. Los antiguos esclavos o los antiguos africanos lo que utilizaban era malta, porque no se les permitía el café, el café era un lujo que solo se le podían permitir los dueños o amos. Entonces, es bueno mezclar el café colombiano, bueno, cualquier tipo de marca que tengamos en supermercados que nos va a venir bien. No malta en este caso. Vamos a hacer también, como he explicado muchas veces para Papaleva, agua de chocolate. ¿Qué se hace? Con agua, una pastilla de chocolate, tres granos de anís estrellado y una gramita de canela. Lo vamos a mezclar colándolo todo y lo vamos a meter en una botella de vino vacío o una botella de cristal oscuro. Pero previamente habremos escrito en un folio blanco todo lo que queremos conseguir. Es decir, conociendo oricha por oricha. Como han sido tantos programas, Alex, la gente debe saber que Obatala es el dueño de las cabezas. Por lo tanto, ¿qué podemos pedirle a Obatala en ese folio? Dame la paz mental que necesito, la claridad que necesito para resolver mis problemas. Los míos, los de los míos y mi familia. Achangó, guerrea por mí y haz justicia por mí. El Ewa, ábreme todos los caminos, que nunca se tranquen, tenga los enemigos que tenga. Ogun, guerrea conmigo a mi lado para que no pierda ninguna batalla. Ochozi, tú que eres el cazador perfecto de la justicia, cázame a los enemigos y haz justicia con aquellos que no quieren hacerla en este mundo ni en este plano. Ayemayá es otra guerrera nata, pero también madre del universo. Por lo tanto, le vamos a pedir ya aquello que más deseamos. Vamos a empezar ya a decir, madre, necesito solucionar este problema, sea económico, sea judicial, sea de índole que sea. Lo vamos a ir pidiendo. A Ochun le podemos pedir en el amor, siempre seamos un poquito recatados. No pidamos, por ejemplo, no le podemos pedir a un santo, me gusta el del quinto, no sé cómo se llama, madre, pero haz que venga Lirili y que se vaya. Porque Ochun, el Lirili te lo va a dar a ti en la carita. Eso no pidamos absurdeces, no pidamos cosas un poco insensatas y después decir, es que a mí no me sale, no mamarracha, es que tú pones cosas que no tienen sentido. Luego profundizaré también en este tipo de ritual con el amor, que me lo habéis pedido mucho. No estoy muy a favor de ello, pero solo voy a dar endulzamiento si la persona es correspondida. Es decir, si los dos sienten amor y a veces terceras personas, familia, amigos, se meten por medio y destruyen una relación. Sí voy a dar uno. Muy simple, muy eficaz, no es de Cuba, no es venezolano, pero sí haitiano. Es con café también. Seguimos y le vamos a pedir evidentemente a todos los orichas en general lo que queremos conseguir en el folio. Lo vamos a atar con siete hilos de siete colores, es decir, blanco, azul, todos los colores que lleva cada oricha, que aquí también la vela lo lleva. Una vez hecho esto, vamos a rezar una oración que es muy poderosa, que es la del justo juez, que es la que está en medio de los siete orichas, en la cual dice, y la podemos grabar debajo porque es muy larga, si mis enemigos tienen ojos no me dan de ver, si tienen manos no me alcanzarán, si tienen piernas no me perseguirán, si en silla sea de sentar no va a comer hasta que me deje en paz, en cama no podrá dormir ni descansar y, por supuesto, de mi mente se ha de quitar. Los tres clavos del divino cuerpo de Jesús me acompañan delante y detrás, porque si tú vas delante y yo detrás, nada más lo puede pasar. Que el manto de María Santísima Virgen me cubra a mí y a los míos, para no ser ni vistos, ni oídos, ni presos, ni heridos y jamás por ningún enemigo vencidos. Esto he hecho por visibles o invisibles, bautizados o sin bautizo, con credos al revés o sin ellos. Todo lo volteo, todo lo retumbo, todo lo mando al cosmos, todo lo mando al universo y quedo en paz con el mundo entero. Una vez hecho esto, vamos a prender la vela de las siete potencias, a ser posible, como dije la semana pasada, de cristal. Sé que me reitero y parece que quiera vender yo, no. El envase de cristal, la propiedad que tiene es que dura tres viernes, son 21 días. ¿Esto qué pasa? Que ayuda a Iroco, a la gran ceiba, a también levantar, levantar a nuestros antepasados, ancestros, que nos ayuden. Entonces, porque actúan a través de los siete días, antes no pueden. Primero tienen permiso nuestro ángel de la guarda, segundo los protectores, tercero nuestras comisiones y cuarto los antepasados. Esa es la jerarquía que va teniendo cuando fallecemos por karma y por ley. Si estos se encuentrasen en cualquiera de los siete purgatorios, también tengo que deciros que le estamos ayudando, porque los estamos sacando, los estamos aclamando, los estamos pidiendo auxilio. Entonces, la general Aoyá es la que los libera. En este caso, también los desencadena Eshualahuana, que los tiene encadenados en llamas de fuego. Dicen, no. Simplemente viven, reiteradamente, depende del pecado ante la muerte o depende de la clase de vida que han llevado, que no voy a entrar en eso ahora, ni a juzgar a nadie, porque no quiero ser juzgado, como siempre he dicho, el purgatorio que están viviendo. Pero los sacamos, los ayudamos. Vamos a poner al lado de la vela la botella y al otro lado un vaso de agua, que el agua lo mueve todo con una cruz, y sándalo de Marilabú, que siempre la nombro. Es este sándalo, que aún tengo el placer de abrir. Quiero que Alex lo pague. Yo también lo voy a poner, porque además... ¿Este sándalo para qué sirve? Este es el sándalo que va a solucionar nuestro problema, se agüecea. Entonces veremos que el agua se vuelve blanca. Cuando el agua esté blanca, vamos a poner un huevo dentro. El huevo, como cualquier cigoto, crea vida o destruye vida. Por lo tanto, lo que va a hacer es absorber todo lo malo y, una vez resuelto el problema, vamos a tirar la botella al mar, tapada, como antiguamente se hacía, un mensaje al mar, y el huevo en un cruce de cuatro caminos. En ese cruce no hay que pasar por tres viernes, 21 días seguidos. Más nada, es simple. Y dejar que se consume la vela de las siete potencias. Os aseguro que va a funcionar. El hechizo que quería decir, Vudú, que me habéis pedido tanto... A ver, repito. Es un hechizo que sale en 24 horas y si una persona te ha bloqueado, si una persona no quiere hablar contigo, si una persona está enfuruñada, te va a desbloquear en menos de dos horas, ¿vale? Pero ojo, eso no quiere decir que va a estar amarrado a tus pies. Eso solo va a ser momentáneo y tú cúrrate lo otro. Si te quiere de verdad estará a tu lado, si no, no. Coges un vaso de cristal con tapa y vas a poner el café de la mañana que hayas bebido, el que te sobre. Te debe sobrar, así de claro. Vas a añadir tres clavos de olor. Vas a conjurarlo. Vas a poner pimienta negra para que le pique el culo, le pique la cabeza, le piquen los ojos para estar a tu lado. Siempre para que piense en ti. Si eres diestro con el dedo de señalar derecho y si eres zurdo con el dedo de señalar izquierdo, vas a dar vueltas al vaso tres y después en sentido contrario. Le estás diciendo a los espíritus que no tienes tiempo, que lo que quieres es que en menos de 24 horas esa persona te haya llamado. Entonces, coge saliva, porque la saliva es el ADN, no es la sangre que dicen, el parte de sangre de la saliva, y vamos a dar vueltas, esto es el vaso, vamos a dar vueltas así, pensando en la persona que nos llama. Siete minutos. Por favor, no estemos controlando en un conómetro. Ya ha pasado, ya ha pasado. Entonces no sirve de nada. Hazlo de corazón. Hazlo de... Concéntrate porque todo es mente, mente es todo. Créete que ya te ha llamado y que estás dando las gracias. Os aseguro que en menos de 24 horas os ha llamado esa persona. También sirve cuando te han propuesto algo de trabajo y a veces, pues, por cosas de la vida, porque se lo dio a una actriz, por cosas de la vida te dicen, ya te llamaremos. Pues no, que se burlen de su tía. Te llaman. Te llaman. Por lo tanto, sirve para muchas cosas, no solo para... Y no es un amarre, ojo. No estoy diciendo, después no me digáis, ah, sí, me llamó, pero después se fue, porque no te quería, hija. O porque no te quería, hijo. Pero al menos sí que hará ese gesto. El gesto de llamar es segurísimo. Eso seguro. Y lo vamos a recibir aquí. Si luego decido o no tener una relación contigo, esto ya... Pero normalmente es porque ha habido problemas. Es decir, ya os habéis amado, ya habéis estado juntos, pero no me sirve lo que he dicho anteriormente. Mira qué vecinos ha mudado. Voy a echarle un kiki. No. No le puede... Y no sé ni cómo se llama, pero voy a hacer eso que ha dicho Carlos. No. No te molestes. Bébete el café entero. Galácticos, galácticas, ahora es vuestro momento. Podéis hacer vuestra consulta con Carlos Real. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de esos teléfonos que veis en pantalla. Podéis llamar ahora y si llamáis ahora podéis entrar en directo de hacer vuestra consulta con Carlos. Llamando al 674-8205-99 o 642-37-2789 con el prefijo 34 delante. Se lo hacéis desde fuera de España. También podéis entrar en el chat de Alex ComunicaTV, GalaxiaTV y dejar vuestra consulta. Recordad, todo en mayúsculas, nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Y la pregunta cuanto más concreta mejor. Enseguida ya pasaremos a leer todas vuestras preguntas. De hecho, me dicen que ya tenemos llamadas, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, bueno. ¿Me oye bien? Sí, te oímos perfectamente. ¿Cómo te llamas? Hola, me llama Lidia. Estoy de Castellón. Ah, Lidia, de Castellón. Pues bienvenida. Te escucha, Carlos. Adelante. Pues mira, le quería preguntar, porque, bueno, como hay esto del COVID, que mi hijo hace más de un año que está con alerte, sí, claro, no está cobrando lo que tiene que cobrar. Tiene tres niños y, bueno, su mujer está poniendo un poco, no tienen una relación debido al trabajo, al dinero y todo. Y, bueno, quería preguntar a ver cómo lo ve la cosa, si le van a volver a coger fijo o... Porque está poniendo un poco el tema en el matrimonio, ¿sabes? Lidia, dime el nombre de tu hijo. Mi hijo, Antonio. Antonio. ¿La fecha de nacimiento? 26, del 4, de 1970. A ver, Lidia, pero él ya tuvo problemas en el pasado. Sí, ha tenido algún problema y ya otro, sí, y con la mujer. Sí, no, que no es la primera vez. Lo que pasa es que en estos momentos su mujer se lo está pensando muy mucho porque no está harta, está agobiada, está de hasta los ovarios. Tú quieres saber si Antonio va a recuperar su vida laboral, ¿no? Sí, su vida laboral y porque está afectando ya bastante lo que es el matrimonio. El matrimonio, vale. Dime, no la fecha de nacimiento, pero sí dime el nombre de Pila y tu nuera. Mi nuera, Silvia, perdón. ¿Qué aquí ibas a decir? ¿Pitingo? ¿Pitingo? No. Silvia. Silvia. Ok, vamos a ver. Claro, es que es muy ella, como tenía un trabajo que está bastante estable y gana más dinero, pues... Espera, 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 por favor, Lidia, déjamelo a mí. Él ya ha pasado tres noches fuera de casa, no ahora, sino anteriormente y alternadamente. Sí, pues no tengo noticia de esto. Ella le ha llegado a amenazar también con algo de denuncia. ¿De denuncia? Sí. O sea, está harta. Sí lo ama, ¿eh? Sí. Sí lo quiere. Pero no hay futuro. Sí. Lo siento. Aquí hay una infidelidad. Pero denuncia porque... A ver, te explico. La denuncia puede ser porque pida la separación y por esa infidelidad reiterada anteriormente, le pida la custodia, le beneficia en la custodia compartida. Sí. Vale. ¿Ella se tiña el pelo para cubrir canas? Sí, no, bueno... Es morena, ¿no? Si se tiña, es que no te he entendido la pregunta. A ver, el cabello. ¿Ella es tiñida? Sí, tiñida, sí. ¿Por qué se mueve tanto? ¿Por qué se tiña tanto? No, ¿por qué se mueve tanto? ¿Por qué viaja tanto? Ah, porque es así, es muy espontáneo, que hoy nos vamos aquí, mañana nos vamos a ir, y es así. Es una persona... no sé la palabra ahora... Impulsiva. Sí, impulsiva. Vale. ¿Quién tiene negocio? Mañana quiero ir a fin de semana allí, cueste lo que cueste. ¿Quién ha tenido negocio propio? Ella. Ella. Bueno, las dos la han tenido, pero él lo dejó, el suyo, porque no le daba beneficio ni nada, y se lo dejó. Bueno, tengo que darte la razón en una cosa, lo está tratando ya de inútil. A ella se le ha subido un poquito a la cabeza. Ya. Que, lamentablemente, Antonio vaya a encontrar trabajo ya, sí, pero eventual, todo eventual. Sí. Si me pudieras llamar en privado, podríamos solucionar este problema a buenas. Ah, bueno, si me quiere... Yo te ayudaría, sí. Sí, pues afuera me salta el teléfono y te llamo en privado. Sí, desinteresadamente yo te ayudo. Vale. ¿Vale, Lidia? Vale, pues muchísimas gracias. Cuídate la vista, come mejor, la espalda la tienes hecha una mierda y debes cuidarte una cadera. Ya. Pues has tratado las tres cosas. La planta de los pies vas a notar que un dedo te duele, poco. Sí. Va a ser pasajero y cuidado con una infección de orina, ¿vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos. A ti. Un abrazo. Gracias a ti, amiga, por llamar. Gracias. Seguimos en directo. Ya sabéis que podéis hacer vuestra pregunta llamando o a través del chat de Alex Comunica TV y Galaxia TV. Solo leo, y lo recuerdo, solo leo consultas de esos dos chats, de Alex Comunica TV y Galaxia TV. Como, por ejemplo, la consulta que nos hace ahora mismo Elizabeth Mayo, que nació, perdón, Elizabeth, nacida el 20 de mayo de 1988 y pide un mensaje para ella de los orixias. A ver, Elizabeth, te repito, si el santo me dice que ya hablé contigo, sí sirves para esto, pero deja el ánimo de lucro a un lado. Explora tu espíritu, explórate más. Deja el puto reiki, que es una mierda. Y, por favor, no vayas de happy con florecitas y cosas raras, porque son todo atajo, mentiras. Lo único que hacen es confundir. No puedes ir ni con las flores de bach, ni ponerte la hoja de un tulipán en la boca y creer que ya eres súper guel. Por lo tanto, porque lo has hecho. No sé quién te ha aconsejado esa barbaridad, pero lo has hecho. Entonces, lo que debes hacer es encontrarte a ti misma, dejar de olvidarte las habladurías que digan los demás. Y si algo te nace del corazón, no juzgues, no digas... Y si es diabólico, ya estamos con la misma etiqueta. ¿Qué más da? Vamos a ver, ¿qué más da no? ¿Qué diferencia hay del corte inglés al mercadillo si te gusta? Coño, en este caso, el tulipán... Prefiero que te comas una mierda. Más consultas. Carolina dice... Cubanos del mundo y patriotas, sepan que el pueblo cubano se ha tirado a las calles a exigir su libertad. Todos a mandarle fuerza a nuestro pueblo que quiere comida. Se están pudriendo en las casas. Macías. ¿Qué decimos? Y yo estoy con vosotros. Mi corazón se desgarra día a día, aunque no lo creáis. Vosotros también. Estamos con el pueblo cubano que... Y con todo el pueblo, con todo pueblo que quiere libertad y que ansiedad de libertad. Así de claro. Naval poeta... Bueno, mejor dicho, Leonardo. Leonardo Nava Valladares vive en México. Nació el 29 de octubre de 1962. Y quiero un mensaje para él. Otra vez. Vamos a ver, cinco. Si las cinco te sacaron la plata y no hubo nada que hacer, ¿por qué te empeñas en seguir buscando jovencitas? Sí, búscate un parrús de tu edad. Carajo. Un parrús. Seguimos con Yajaira Cajas, nacida el 4 de junio, 4 del 6 de 1979, 7-9. Dice, por favor, quisiera saber cómo va mi economía. La economía está hecha una mierda y lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a coger y vas a poner en un bote de cristal verbena. Acuérdate, verbena, benllui, sándalo, perejil y canela. Vas a poner 25 monedas tuyas de ese día. No es esta caña, ¿vale? Los metes dentro, lo agitas todos los días. No te las gastes, ¿eh? Porque si te las gastas, te gastas tu fortuna. Empezar a subirte. Ese bote, que sea pequeño de cristal, con tapa, y llévalo encima durante 25 días. Después guárdalo entre tus braguitas. Seguimos con a Cristina Chico López, nacida el 13 de abril de 1982. Y dice, buenas tardes, un enorme abrazo. Quiero saber si lograré mi despertar espiritual. Vale, sí lo vas a lograr, sí lo vas a lograr, pero todavía te queda un largo camino por recorrer, ¿vale? No seas impaciente, no seas impulsiva y no hagas cosas que ves que no debes hacer. Lo sabes, que no está completo. Te tiras al toro y estás dos semanas arrepintiéndote de ello. Por no decirte dos meses. Anabel Morales, nacida el 14 de julio, 14 del 7, de 1979. Quiere, no, perdón, que esta es repetida. Recordad que no me podéis repetir las preguntas. Si repetís preguntas, pasaré a la siguiente. Susán Cubero, nacida el 21 de marzo de 1977, 21 del 3 de 1977, pide un mensaje relacionado con el amor. El amor lo tienes un poquito estancado por lo siguiente. Vamos a ver. Mira, hay tres amores muy grandes en tu vida en el pasado. Uno, lo amaste tan, 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 tan con locura que os pegasteis bofetas mientras hacíais el amor. El segundo, fue tan comprensivo que durasteis muchísimo y te la pegó quitándote todo lo que teníais el algo con otro. Y el tercero está a punto de suceder, así que ponte en contacto conmigo. Adrián, Adrián Minordo, nacido el 21 de abril de 2003. Dice, ¿cómo podría solucionar los problemas con mis padres? ¿Hay algún mensaje importante que mis guías me quieran transmitir y yo no haya sabido escuchar? Un beso, Carlos. Adrián, siete veces has intentado comunicarte conmigo. Te he dicho que eres muy joven. Llámame el año que viene y empezaremos, ¿vale? Pero quiero que, ahora que estamos en directo, quiero darte un consejo. Tú sabes que en la adolescencia las hormonas se alteran. Si ya de por sí, mira, hoy he tenido una conversación con mi mejor amiga, que las hormonas mueren y nacen sobre las tres de la tarde y las tres de la madrugada, que es casualmente que no existe, son horas de fallecimiento cuando se va a fallecer una persona, porque renovamos células, células que todavía no son inteligentes, aunque lo son enseguida, pero también la bioquímica, la biogenética y las células renuevan todos los días. Por eso tenemos ese, decimos, es que después de comer me echaré una siesta, ¿no? Es, aunque no comas, te va a dar sueño las tres y algo. ¿Por qué? Porque estamos renovando de nuevo. Entonces, en vuestro caso, en la adolescencia todo lo hemos pasado. Las hormonas tienen una cosa plantada en medio que van a piñón fijo. Y, ¿qué pasa? Que los padres no son amigos, están para educar, están para enseñar. No pretendas que todavía sean amigos, lo serán en un futuro. Es más, lo serás tú. Pero, carajo, llámame cuando tengas más edad, ¿vale? No hay tiempo para más. Os recuerdo que si queréis una consulta con Carlos es muy fácil. Solo tenéis que llamar al 674-820599 o al 642-37-2789. 6-74-820599 o 6-42-37-2789, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís, desde fuera de España. 0034-34 y cualquiera de esos dos teléfonos que veis en pantalla. Carlos, gracias por estar en Galaxia.